En Ibiza se encuentra la raza canina que puede envanecerse de la más antigua genealogía, los famosos podencos, descendientes de los perros de caza de los antiguos egipcios. Se les llama también perros fenicios, que con los cartagineses los introdujeron en la isla. Son proverbiales el fino instinto, la elegancia y la agilidad de estos animales. Son proverbiales el fino instinto, la elegancia y la agilidad de estos animales.